¡Asistimos al cesteo de los bolleros y nos llenamos de canción! ¡El profe estrena disco a ritmo calipso! ¡Cómo va la cosa! ¡Hola, doña Juana! ¡A como el pambón! ¡Y el galán se fue de pesca y agarró uno bien gordito! ¡Esto y más hoy en Informe 11! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos felices de que nos acompañe una noche más. Así es, ya casi terminando esta semanita. Sinónimo de descanso para muchas personas. Y nosotros, como siempre, con muchas historias. Y comenzamos con nuestro querido galán. Ya ustedes saben que los viernes son viernes de galán. Y en esta oportunidad dicen que se fue a pedir trabajo como pescador. Nada más y nada menos que hasta Isla Caballo. Imagínense ustedes. O sea, no se podía quedar ahí en Punta Arenas, ahí, cerquita. Él se tuvo que ir a Isla Caballo a pedir trabajo. Bueno, está bien, porque es un lugar precioso, debo decir, y tiene gente muy linda. Pero, ¿cómo les irá a ir? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Lo importante y lo que siempre decimos es que la pulsea, que es un hombre trabajador, que aunque no sepa lustrar zapatos, dice, yo sé, no sabe pescar, pero absolutamente nada, dice, yo soy pescador. Y en esta oportunidad, pues, no fue la excepción. Así que vamos a ver cómo le fue en Isla Caballo. Vea, mamá, confía en mí, mamá, confía en mí. Vea, anoche nos dieron dormida. Gracias a Dios, Dios, porque yo fui a hablar. Sí, pero dice que yo a veces me pongo estérica, que usted solo con las viejas y todo. Vea, mamá, yo aquí conozco a una muchacha que es amiga mía, esa mamaría. Ella es muy buena gente. Vea, vamos y le decimos a ver si hay algo para trabajar, para ganarnos algo. Vea, yo le prometo que nos ganamos lo que usted ha gastado en pase, mamá. Nos llevamos la plática y aquí para salir así tablas, digamos, no gastar nada. Sí, pues no, pues, porque no, tú le coges la plática. Hija, maldito. Por eso, mamá, va o no va conmigo. Confía o no confía en mí, dígame una vez. Yo soy el hijo suyo, usted me conoce. Está bien, papá, está bien. Eso, mamá. Eso, mamá, vamos, es que no me acuerdo bien, pero vamos, yo creo que es para allá. Me vas a perder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no María, ¿cuál es mi alma? ¿Comprándole lechuguitas? Aquí, comprándole lechuguitas. Mira qué rica que son estas lechuguitas. Sí, estoy viendo. ¿Quién va a decir que aquí va a, digamos, a la parte del mar? Sí, mira qué rica, no, pues mire, mire qué delicia. Sí, gracias a Dios. María, perdone, que es que venía a molestar. Ajá. Es que viera que nos pasó una situación. Sí, ya viera que estamos desde la semana pasada. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Y hay que una confusión, que mamá la llamaron, que es que tenía unas joyas y eran joyas, María. Ah, por Dios. Sí, viera qué pecado. Entonces andamos viendo a ver si nos podemos ganar algo para los pases y eso, María. ¿Cómo para los pases? Sí, María. ¿Para poderse regresar? Sí, para comer y algo. Entonces, si usted no me puede ayudar. Yo lo que le puedo decir es que aquí yo, hombre, te lo tengo. Pero, de ahí, vamos a ver qué dice el hombre. ¿Dónde está? Amigo, bien. ¿Dónde está, Galán? Sí, bien. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Es que lo que le estoy diciendo a María, no es que estamos joyas, necesitamos ganarnos algo. Ay, Galancito, Galancito. Mira que es que, yo lo puedo ayudar, pero el problema es que este proyecto se hizo es para darle trabajo a mujeres, solamente a mujeres, Galán. Ah, bueno, ahí sí, que le he hecho abajo a mamá, digamos. ¿Y sí? ¿Y qué sabe hacer mamá? ¿Qué sabe hacer usted, mamá? Ah, de todo. Mamá sabe de todo. Oiga, mamá, ¿usted sabe ordeñar? ¿Ordeñar? Ah, sí, mamá ordeña, mamá ordeña. Mamá sabe ordeñar. Ah, bueno, perfecto. No, no, cabras. Ah, viera mamá ordeñando cabras. Viera mamá ordeñando cabras. Sí, claro, es que necesitamos, María Jesús, si quiere le dice que vayan allá, Galán, hagamos una cosa, mientras mamá va a ordeñar, usted vaya allá al proyecto, allá, lo pongo a hacer algo, Galán. Ah, sí, señor, sí, señor, estamos a la orden. Sí, porque para que agarren platita, para que se devuelvan de nuevo. Eso, patrón. Ok, vamos, mamá. Vamos, mamá. Claro, ahí, ahí, ahí nosotros le enseñamos, yo se recojo. Repara, repara. A veces ella manda una patadita, entonces usted llega y le agarra de aquí, y le agarra como aquí, la tetita, confiadito, ves? Entonces usted llega y le agarra la tetita, confiadito, que traen aquí, ¿verdad? Bueno, chayito, ahí la dejo con Zayda, yo tengo que ir a hacer otras cosas y debo ver cómo se la juega. Hasta luego, chayito, le dice al galán que cualquier cosa yo estoy ahí o me llame, ahí. Hasta luego, hasta luego, que yo te acompañe. Que no desperdicie nada, porque está muy cara. Eso, ve, chayito, que no cuesta. Ay, no. Vámonos de aquí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Se esconden a la cara, me golpearon. Vámonos de aquí. Ay, qué injusticia, es que, bueno, todo eso de ordeñar y de trabajar con ganado y todo no estaría fácil, ¿verdad? Tienes, requiere su conocimiento y su técnica. Sí, y aunque ya le explicaron, no es lo mismo, ¿verdad? Que recién le digan a uno cómo se hace hacer lo que lo digamos Luz y yo, ¿verdad? Con nuestras experiencias como ordeñadoras oficiales. Es difícil, el trabajo de campo siempre lo es, pero me sorprende, tanto como al galán, ver todo lo que producen ahí en la isla. Esas lechugas se veían buenísimas, ya se me antojo llegar ahora en la noche a hacer una ensalada. Y me gusta mucho también que den o brinden nuevas oportunidades de empleo a muchas mujeres de la zona. Así que ojalá que la mamá del galán de alguna manera lo sepa aprovechar para que se puedan regresar, puedan pagarse la comidita y los pases. Pero bueno, más adelante tendremos el desenlace de esta historia para que ustedes estén pendientes. Y por ahora les vamos a deleitar con una serenata muy especial, porque a sus 11 años de edad, así de jovencito como es él, tiene ya sus ídolos bien claros, los panchos, los dandys, bueno, música de esa de antaño, clásica. Sí, bueno, ya ustedes muchos lo vieron en los titulares, es un niño que sorprende, de 11 años como bien lo decías, y él es uno de los cantantes más famosos de Desamparados, así que nos fuimos a conocerlo y aquí le traemos su historia. Con sus 11 años de edad, Francis está feliz de haber logrado terminar el curso lectivo con buenos resultados. Y ahora, como todo niño, anhela la llegada de la época navideña. Sin embargo, hace más de un año se enamoró de la guitarra, y ahora se ha transformado en un destacado músico, pero de boleros. Nocturno desde el ángel enfriante, Me empezó a llamar la atención la música y la guitarra, y mi abuelo William Hernández, él era un gran requinto, él tocaba muy bien. Empecé yo a verlo y le dije un día que me enseñara. Entonces él me empezó a enseñar los acordes, el acompañamiento y eso. Y ya en el primero enero, él se enfermó y se murió el 29 de enero, empecé a requintear yo. No sé, me cogió como algo ligero en los dedos y empecé a comenzar a requintear. Yo digo que mi abuelo me ayudó desde el cielo y empezar a requintear. A mí la música que me gusta más es la de antes, boleros, baladas y vals, cosas así, Julio Jaramillo, los Dandys y los Panchos. No sé, eso me llama mucho la atención, más que todo por el requinto y por la música, no sé, me gusta mucho. No sé, eso me llama mucho la atención, más que todo por el requinto y por la música, no sé, me gusta mucho. Su pasión es por la música viejita, por lo que ha llamado la atención no solo de sus padres, sus vecinos, sino que además ya ha ganado premios por sus habilidades musicales a nivel estudiantil en Desamparados. La música yo siento que es como todo el mundo y uno lo va a coger aquí, irse en un carro e ir descubriendo caminos y cosas así. Y uno va a descubriendo cada día más. Si uno se propone en la música no hay que ser, no hay que quedarse en una parte, no hay que ser como agradecido, sino hay que seguir, no hay que conformarse con lo que hace, porque si se conforma se queda en esa parte y ya no aprende más, sino que cada día ver cómo aprende más. Y a mí me gusta mucho, ya hay veces para los exámenes de la escuela, cosas así, con eso me relajo, voy a estudiar y ya toco una canción o empiezo a tocar así y ya me relajo. Y ya me relajo, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser. Para toda la familia, en especial para mi papá, ese era el orgullo de mi papá. Y para mí, mi persona, ha sido algo que ha sido el mayor regalo de Dios que he tenido en mi vida. Yo veo que él se desenvuelve muy rápido a pesar de que está solito, porque él empezó con el abuelo y después de que murió el abuelo, no sé, yo digo que él mismo le daba la fuerza para seguir más bien cada vez más y más y más. Su máximo anhelo es ser igual de bueno que su abuelo, quien le enseñó los primeros acordes, un legado familiar de la familia Hernández que continúa viva en Francis. ¡Ay, que siga cantando este niño! ¡Qué bárbaro! Es que es como los dioses, qué talento tan maravilloso, qué gusto haberlo conocido. Sin duda, una estampa muy linda la que vimos, ¿verdad? Esa foto de él con el señor tocando. Es algo que nos llena de orgullo ver que un talento nazca de Costa Rica y ¿dónde lo llegaremos a ver, verdad? Yo creo que muy lejos, porque comentábamos incluso fuera de cámaras de que el talento, bueno, lo tiene, es evidente, pero además tiene, ayer lo decía yo también de otro niño que presentamos, tiene como un ángel, ¿verdad? Tiene un desenvolvimiento, un don de gente único y yo creo que eso lo hace todavía más especial, el que se preocupe no solamente por aprender, sino por seguirlo haciendo, no conformarse, porque eso le pasa a mucha gente que es habilidosa en un área en específico y ya dice, ya me las sé todas, ya soy el más carga, el más pro, como decimos los ticos, y ahí se queda. Así que ojalá que Francis se siga preparando y estamos seguros de que lo vamos a ver, bueno, llegando muy lejos. Y ojo, si usted vive cerca del cantón número 4 de la provincia de La Juela, o sea, San Mateo, prepárese para la fiesta. Ay, es que están de pachanga, están en plena celebración, están incluso a punto de inaugurar las letras que formarán parte del parque de la zona y nosotros quisimos estar ahí presentes. Sí, porque han sido pintadas a mano, retratan un poco de la historia de muchos de sus habitantes, así es que cualquier celebración yo creo que se queda corta, pero vamos a ver qué están preparando. San Mateo es el cantón número 4 de la provincia de La Juela, como una muestra del cariño de su gente, San Mateo estrenará este 1 de diciembre las letras que adornarán el parque de la localidad, letras que marcan la historia del pueblo con cada dibujo. Estas letras son únicas, representan la historia de San Mateo, fueron diseñadas y pintadas por un artista que se llama Dennis Castillo, que la UNED nos los contrató para ese efecto. Dennis duró como 4 o 5 meses pintándolas, no solo están pintadas por la parte de aquí al frente, sino la parte de atrás también tienen una pintura, pero su obra principal es aquí al frente, entonces ustedes como ven están demasiado detalladas, entonces sí se llevó tamaño poco tiempo, de 4 a 5 meses, pero un producto bastante bueno. ¿De qué materiales están hechas estas letras? Es de lata, son de lata, nosotros en la municipalidad pusimos los materiales, materiales de reciclaje también, muchos que estaban descontinuados, a un costo muy bajo, y después la UNED nos ofreció la pintada, que es lo más caro, que es la parte del artista. Las letras llevan una representación de los lugares y animales más emblemáticos de la región. Por ejemplo, la S, los garrobos, animales emblemáticos del lugar. La A, el Puente de las Damas, que divide Esparza con San Mateo. La N, las Fosas de la Unión, lugar turístico muy visitado. La M, la parte más alta del cantón, con los atardeceres en maderal. La segunda A, la Iglesia Católica de San Mateo. La T, las Minas del Aguacate, que representan la primera economía del país. La E, los texteos del paso de las carretas. La O, la fábrica de carretas de don Isidro Rojas, una de las primeras que hubo en el país. Muchas cosas que han querido rescatar a través de las figuras y todo lo que hay ahí en esas letras. Es algo que creo que muchos cantones lo han hecho, ¿verdad?, en ese sentido. Y pues, ese cantón quiso hacerlo con esfuerzo de la municipalidad. Y creo que, como decía antes, es un gran esfuerzo que creo que toda la gente está muy contenta y ansiosa de venir a la inauguración de estas letras el próximo primero de diciembre. Este sábado será la inauguración y junto a un festival navideño, el pueblo de San Mateo celebrará porque este cantón es ideal para vivir. Hermosísimas están estas letras y lo más lindo no es solamente el hecho de que digan San Mateo o que incluso se conviertan en un ícono de la zona, sino que representen cosas que para nosotros los costarricenses, para todos los habitantes de San Mateo son importantes. Exacto. Y ahí vimos que cada letra tiene un significado especial, así que yo creo que es un motivo más para celebrar, pues, esta fiesta del cantón de San Mateo y de todos los alajualianos. Un saludo especial para toda la gente de por allá, a la gente de Higuito, Calle La Cañera, ahí hay gente muy especial, muy bonita, como mis papás, no mentiras. También, también. Y todos los vecinos que son muy especiales, de verdad. Ojalá que la fiesta sea en grande y que se aprovechen estas fiestas navideñas y se junte todo porque la verdad es que es momento de celebrar y nosotros celebramos con muchas historias. Y ahora vamos a recordar un poco del uso que le damos al achiote. Bueno, achote, achiote, le dicen algunos. Para darle color a las comidas, los aborígenes lo utilizaban para pintarse su cuerpo también. También. De hecho, que, bueno, todos estos usos yo diría que todavía se mantienen. Pero hay una señora que conocimos, Doña Dinora, que sigue dándole, como podemos decir, el tratamiento, el proceso tradicional al achiote. Así que fuimos a conocerla para que nos explique un poco de este proceso. En la Uruca de Sabanillas de Acosta vive Doña Dinora, la única mujer que trabaja con el achiote en este pueblo. Este es el achiote legítimo de echarle el arroz, pero es apenas atollar la cuchara, porque si no se le pierde el arroz. Así que es un trabajo, ¿qué, artesanal? ¿Lo elabora o qué? Ya, sí. Siempre, digamos, yo desde que estaba chiquitica hacía este trabajo y todos los años yo lo vendo. Pero lo vendo a las casas, no lo vendo a los negocios. El árbol de achiote es propio de nuestro continente. Su uso se remonta a tiempos precolombinos. Los aztecas lo usaban como pigmento natural en la ropa y también en la comida. Y Dinora, ¿y qué está haciendo aquí entonces? Desgranando, desgranando la semillita para ya ponerla en agua, para ya ir lavando y cocinando. Doña Dinora tiene 77 años y aprendió a procesarlo desde que tenía 5. Aquí voy a colar la semilla para sacar la agüita para ya echarla a cocinar. ¿Cuánto tiempo tuvo la semillita ahí? Que ya veo que le quitó el color. Este, ayer la eché, ya hoy la lavo. ¿Y el día para otro? Sí, el día para otro. A ver. Con este trabajo artesanal, doña Dinora sacó adelante a sus 14 hijos. Echarlo a la olla para cocinarlo ya, ya para que se vaya secando. Vamos a verla. ¿En ese comal tradicional? En esta, en esta hollona, se echa. ¿Y qué es lo que hace esa olla? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se echa ahí? Y es para que se seque, porque ya cuando se seca, ya hay que empacarlo, ¿verdad? Doña Dinora saca 100 tarritos de echote por año. Y aunque con eso no se hace millonaria, ni mucho menos, lo cierto es que conserva esa tradición que aprendió de sus papás y de sus abuelos. Este trabajo a mí me gusta porque me entretiene y también, este, me hago un cinquito para diciembre para comprarle los cojitos a los nietos. ¿Sí? También, sí. Y alguna, alguna cosita que ellos quieran, entonces. ¿Sale de la chota? Sí, sale de la chota. ¿Sí? Qué impresionante, Doña Dinora. Qué bárbara, más artista, más campeona, más fuerte, porque es un proceso que aunque ya a usted le sale natural, debe de ser cansado, ¿verdad? Son muchos pasos para lograr el resultado final de la chota. Bueno, pero qué bonito que encontró en esto una manera de ganarse la vida, de entretenerse, como bien ella lo decía, de sacar a su familia adelante, porque lo comentábamos ahora también, son 14 hijos, ¿verdad? No estaría fácil. Y ya un montón de nietos. Y un montón de nietos, así que nos alegra que haya encontrado en este trabajo tan rudimentario, ¿verdad? De tanta precisión, una manera de ganarse la vida. Y gracias también por enseñarnos un poco del proceso, porque uno a veces al súper, lo compra así y no se imagina todo lo que hay detrás. Correcto. Bueno, y así hacemos la primera pausa de esta noche, pero ya casi regresamos con más historias. Más adelante, asistimos al cesteo de los bolleros y nos llenamos de canción. No se pierda el nuevo éxito musical del profe Giovanni Calderón. Hola, don Octavio, ¿cómo va la cosa? Hola, doña Juana, ¿a cómo el pambón? Y el desenlace de la historia del galán, ahora que es pescador. ¡Volvemos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Gracias por acompañarnos y continuamos con más historias, porque en La Sabana se escuchó por lo alto la música de grandes artistas. Así es, y no cualquier tipo de artista, no. Artistas costarricenses que le rindieron homenaje a los bueyes, a los bolleros, a las carretas. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, quisimos mostrarles un poquito de lo mucho que ocurrió, y aquí lo tienen. Una vez al año, los bueyes son protagonistas de Un Día en la Sabana. Allí pasan todo el día, previo al desfile de santos que engalana las calles Josefinas. Y esa es la oportunidad perfecta para que muchos cantautores costarricenses se reúnan y entonen en su honor bellas canciones. Vamos a preguntarle a doña Elia, ¿cómo se llama la canción dedicada a los bolleros? Bellos momentos. ¡Aquellos bellos momentos! Hoy recuerdo la alegría de mi padre trabajando, enyugando a los buecillos, en la carreta almorzando. Ya no suenan las carretas, ya no hay niños en las puertas, ya no llegan los abuelos con confines ni galletas. Este matrimonio viajó desde el Bajo La Paz, en San Ramón, para participar del festival musical dedicado al bollero y su carreta. Desde que estaba en la escuela me gustaba redactar y hacer con literaturas y poesías. Hasta hace unos, lo más, diez años me presenté por primera vez aquí con una canción que se llama Los Criollitos. Todos los oficios del campo yo los hacía con mi papá. Por eso les canta ahora. Les canto y todas las canciones que yo hago son alusivas al campesino, al bollero y a mi papá especialmente, que todavía lo tengo ahí. Nada más que a mí me llevaron a bautizar en carreta, sí, mi abuelito me llevaba en carreta ahí, cuando eso no había carros, por supuesto. Es una actividad en la que participan cantautores de todas las edades y de todas partes del país, amantes de la música nacional y nuestras tradiciones. Este festival nace por la inquietud de Ángela Bolívar Bernús en realizar el destile. Ella se montó en el destile y yo me empujé en la carreta. Y la primera vez que funcionó como concurso, concurso, fue en el 99. La sabana es un lugar ideal para exponer lo propio. Y por aquí es un lugar del pueblo. Para eso lo dejó el padre Chapuí. No lo dejó para que hicieran casas ni para que hicieran otras cosas. No, dejó la sabana para que la gente estuviera donde llevar a pasar sus reces. Chinto y Pinto, unidos como hermanitos, amarrados y enyugados, iniciaron sus labores en el campo. Luciana y Ana María, ¿les gustan mucho los bueyes y las carreta? Sí, ¿y cómo se llama esa canción tan linda? ¿Cómo se llama? Pregúntenla. Chinto y Pinto. Chinto y Pinto. ¿Son los nombres de unos bueyes? ¿Y de quién son esos bueyes, Chito y Pinto? Eh, de Don Nago. Rosita también nos deleita con una de sus canciones. Ella viajó desde Capellades. Ya se ven llegando las yuntas de muelles. El guiva y se escucha vienen a cestear. Esta es una fiesta, fiesta nacional. El cesteo comienza, ya se ven llegar. Vienen de muy lejos de todos los lugares. Todos los desfiles se les de avanzar. Mil de colores, luces, las cabezas. Y los vayas luces, su acto es especial. Nosotros nos sentimos muy contentos porque esto es una, más que todo, como un apoyo a nosotros, los autores campesinos. Porque, como usted bien sabe, pues estamos muy escondidos. Nadie nos ha visto. Entonces, en esta actividad salimos al rescate. Ya tenemos varios años. Como usted puede ver, todos somos amigos, compartimos. Hasta traemos comidita y compartimos nosotros siempre. ¿Es entre amigos? Entre amigos. Un festival de canciones costarricenses festejando a nuestro patrimonio intangible de la humanidad. El bollero, la carreta y los bueyes. 400 yuntas reunidas en la sabana para partir juntas al desfile de santos. Una bella tradición que cada año estos costarricenses acompañan con su música. Qué lindo y qué felicidad ver que tantas familias y nuevas generaciones se van integrando a esta actividad tan bonita, ¿verdad? Qué lindo saber que en su familia se van a reunir, van a compartir algo que exalta además muchos valores del ser costarricense. Es que es bonito porque se trata de eso, de seguir cultivando todos esos valores, todas esas tradiciones. Pero es muy bonito también ver como niñas tan pequeñitas, como lo veíamos ahí, se saben todas estas canciones y de alguna manera son parte de esta celebración que nos identifica como costarricenses en cualquier parte del mundo. Así que por eso teníamos que estar ahí. Y ahora queremos compartirles una historia muy bonita, muy hermosísima, de talento también. Pero antes tenemos que pedir permiso. ¿Cómo? Ah, tienes razón. Tenemos que pedir permiso, si no, no se puede. Sí, 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 señoras y señores. Nosotros hacemos las cosas como Dios manda. Tienes razón. Nos fuimos hasta Limón, pedimos permiso y nos lo otorgaron. Sí, pero lo hicimos de la mano del son del profe y es que el grupo de nuestro querido profe, Giovanni Calderón, estrena un videoclip que por supuesto quisimos compartir con ustedes y lo vamos a hacer de inmediato, pero que nos cuente por qué pedirle permiso a la provincia de Limón. Pues de esto es de lo que se trata esta nueva canción y video. Bueno, entonces vamos a verlo y también a escucharlo. ¿Qué le parece si lo invitamos a darse una vuelta por Limón? Con el sabor de su comida, la alegría de su gente y su fabuloso clima. Pues ya mismo lo vamos a trasladar hasta allá, pero primero tenemos que pedir permiso. There is a professor named Giovanni Calderón. He was here some months ago. Yes. And they're making a song named Permiso Limón. I'm asking Limón people a permission to sing their song, to eat their pambong, their paki, and all their tradition. So they want to know if you would give Giovanni Calderón the permission to sing your song. Yes, yes. How many of us made that I tell them go ahead. And you have people tell me you're going to do it. I say no, but I'm going to go ahead, ma'am. Yes. Entonces dice que sí, que tiene todo el permiso. Y si usted tiene ganas de disfrutar del Caribe, no se preocupe, vean a quién me encontré. A don Giovanni Calderón, ¿ustedes lo conocen? Muy buenas, hola, hola. Les presento también a Edwin Araya, uno de nuestros camarógrafos de Informe 11, y al señor Lucas Percus. Ellos forman parte del grupo llamado El Son del Profi, y hoy tienen muy buenas noticias relacionadas con Limón. Pues sí, somos El Son del Profi. Nos trajimos un pedacito de Limón para acá a través de una canción que queremos presentarles a todos. Un timita que yo sé que les va a gustar y les va a resultar pegajoso. Es más, podemos cantarles un pedacito. Sí, hola, ¿cómo se llama la canción? Se llama Permiso Limón y es la letra de mi amigo Giovanni Calderón. Empezamos. Hay mucho talento, Tico, hay mucha gente que hace las cosas muy bien, y si en algo podemos aportar es dando un espacio para que ellos expresen. Le cuento que no solo canción, ¿verdad? También venimos con video. Hicimos locaciones en Limón, hicimos en Guanacaste, hicimos en San José, porque vale aclarar, somos admiradores del talento limonense, de la música limonense, y por eso le pedimos permiso para tocar su música, pero nosotros somos un grupo josefino. ¿De dónde surgió la letra de Permiso Limón? Pues este servidor y todos mis compañeros de grupo somos admiradores de la música del Caribe, de nuestro país, del Calypso, y todo ese son riquísimo. Y cuando yo empecé a aprender a tocar este instrumento, que todavía estoy en proceso, pues me enamoré de esa música y quise agradecerle a Limón y hacerle un homenaje de esta forma. En esta canción escuchamos maracas, escuchamos el banjo ejecutado por mi amigo Giovanni, escuchamos el bajo de cajón o llamado quijongo, y bueno, también tenemos el saxofón. Este es un instrumento africano, este instrumento lo usaban nuestros ancestros. Así que los integrantes del Son del Profe están más que felices, pues en esta noche especial presentaron por primera vez su tema, Permiso Limón. Hola, don Octavio, ¿cómo va la cosa? Hola, doña Juana, ¿a cómo el pambón? Camino por las calles de Limón, qué rica sensación. ¡Qué sabor! ¡Qué rico de verdad que está este tema! Bueno, ayer justamente tuve la oportunidad de ver el video completito, unas tomas muy particulares justamente de la provincia de Limón, de Cahuita y de todas las bellezas que tenemos en nuestro país. Pedimos, pedimos, como si fuera parte del grupo, bueno, el profe y el Son del Profe, todo el grupo pidió permiso a Limón, incluso a don Walter Ferguson, y bueno, le otorgaron el permiso y ahí nació este tema tan bonito. Bueno, a seguir entonces el Son del Profe y esta propuesta del Grupo Nacional, que sin duda alguna le va a gustar a muchísimas personas. Y ahora seguimos con más historias, pero esta dice que transcurre entre piedras y cuentos. Sí, así es la vida de doña Gilda, pero como no tenemos mucha información, mejor le dijimos a nuestra compañera Diana Celedón que se fuera a buscarla para que nos cuente ella misma el detalle de por qué. Hoy vinimos a hacer una visita muy especial a esta barba de heredia. Vamos a visitar a doña Gilda, que nos invitó a tomarnos un cafecito. Y aquí le trajimos nosotros nuestra colaboración, pero no crean que es pan. Ustedes se van a sorprender de lo que le trajimos a doña Gilda. Y ustedes dirán, pero ¿por qué piedras? Ah, les cuento que de fijo doña Gilda se va a poner muy feliz. Hola doña Gilda, espero que hayamos llegado a tiempo para el agua dulcita y vea lo que le traje para acompañarla. Ay, ¿qué es eso? Pero eso es materia prima para mí. Ven, yo les dije que a doña Gilda le iba a gustar este regalito porque doña Gilda es la pintora de las piedras. Vea qué bonita está, doña Gilda. Sí. Y está redondita, vea qué linda. Sí, qué linda. Doña Gilda descubrió que incluso las piedras pueden ser poseedoras de gran belleza. Es cuestión de mirarlas con los ojos de la imaginación y utilizar todo el talento en ellas. Eso es precisamente lo que hace doña Gilda y logra un hermoso resultado. Vi muchas piedras muy bonitas de diferentes tamaños, formas y comencé a juntar algunas, pero sin pensar que podía pintarlas. Y cuando llegué a la casa y las saqué y digo yo, mira, voy a intentar hacer una mariquita porque tengo una cuñada que le gustan mucho los terrarios. Entonces, para adornar los terrarios, ella hacía mucho que quería mariquitas. Y ahí empezó y siguió. Y ahí con las mariquitas seguí, seguí con mariposas, con unicornios y ahora con pasitos también. Cada piedra tiene una forma en la que doña Gilda ve algo más. Puede ser un árbol, un pez o un unicornio. Es cuestión de imaginación. Doña Gilda, vea, era mentira que le había traído solo piedras, vea que quesadillas más ricas. Es que las tenía escondidas el camarógrafo. Claro, qué rico, para tomar café o agua dulcita, lo que ustedes quieran. Un cafecito, le agradecemos muchísimo. Sí, con mucho gusto. Pero, ¿qué les parece si acompañamos ese café con cuentos? Vamos y les echo el cuento. ¿Qué les trae sus facetas? Sí, exactamente, vamos. Doña Gilda, esta quesadilla está deliciosa. Y el cafecito, ni para qué, pero usted todavía nos está debiendo algo. ¿No nos ha echado el cuento? Ah, no, de una vez, vamos. El cuento se llama El Rey de los Sapos. Había una vez una familia de sapos que vivía felices en la selva. Todos los días se la pasaban jugando y brincando en los charcos, pero felices. Por las noches armaban unas serenatas lindísimas y todo el grupo de sapos se reunía para cantarle a la luna. Había uno un poquito complicado, medio difícil. Se llamaba Trago Amargo. Trago Amargo se sentaba en una piedra más o menos así. Qué relajo, cómo pierden el tiempo. Esto es un desorden. Aquí hace falta que venga alguien a poner orden. Así que ser cuenta-cuento se convirtió no solo en pasatiempo. Fue su terapia durante el proceso de quimioterapia. Yo tuve que enfrentar hace cinco años un episodio de mi vida que fue muy difícil, que fue un cáncer de mama. Pero gracias a Dios que pude salir adelante con mucha valentía, con una actitud diferente, porque eso se requiere muchísimo, ¿verdad? La actitud. Esto me apasiona muchísimo. O sea, esto a mí me ha cambiado la vida completamente. Completamente me ha transformado y yo voy a visitar escuelas, colegios, hogares de ancianos, participo en festivales. Y para mí la palabra es algo maravilloso. Y por eso los cuentos, al igual que las piedras, ahora son una parte muy importante de su vida. Porque para ella es una fiesta. ¡Ah! Pero hay un detalle. A ella le gusta hacerlo sola y que nadie le meta la cuchara. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! El talento lo trae en las venas, Doña Gilda. Con razón ya me extrañó cuando Dianita llegó y yo dije, ¿pero dónde está el pan? No, hombre, lo que me lo llevaba era pan. Lo que necesita Doña Gilda para ser feliz, para sentirse plena y realizada son unas piedritas, bueno, de su pinturita que no puede faltar y tener también la tranquilidad para contar sus cuentas. Bueno, y hacemos nuevamente una pausa y al regresar vamos a ver si ya nos acercamos al desenlace de la historia del galán de hoy. Una aventura bastante particular en Isla Caballo. Bueno, vamos a ver cómo le va con eso de que ahora quiere ser pescador. Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Ahí lo van intentando poco a poco, todavía no han llegado a esa parte. Así que hacemos una pausa y ya casi le contamos. En minutos el desenlace de la historia del galán. Esta vez su aventura es como pescador. ¡Regresamos! Continuamos con más historias. ¡Qué dicha que sigue con nosotros! Y la protagonista de nuestra siguiente historia tiene que compartirnos justamente eso, una historia de inspiración, de esperanza, de lucha. Y es que la vida, de alguna manera, la llevó a romper con su matrimonio. Y todo se puso cuesta arriba, pero ella logró salir adelante y con creces. Así es, y lo hizo en compañía de sus hijas. Y hoy, de manera exitosa, administran un negocio que es poco usual ver en manos de mujeres, pero lo hacen con una excelencia impresionante. Aquí su historia. Es un día de trabajo más aquí en el taller y Flor Conejo empieza la jornada con la misma energía de siempre. Ha pasado siete años desde que abrió las puertas del negocio con el temor de que fuera solo un intento fallido. Pero no. El tiempo pasado y los años la llevaron a convertirse en una experta de la madera, tan eficiente que llegó a convertir su oficio en una fuente de trabajo segura para la familia. Ahora el equipo está completo con sus hijas a cargo de diferentes funciones que llevan a obtener un producto bien terminado. Todas mis hijas trabajan conmigo y cuando tenemos temporadas altas contratamos mujeres también para que trabajen acá con nosotros. O sea, son siete años dándole duro a la madera. Muy duro, muy, muy duro. Pero no ha sido fácil. No, no ha sido nada fácil. Es que es muy, muy difícil. Por las situaciones que se presentan, ¿verdad? Porque cuando uno inicia un negocio no es fácil. Es muy, muy duro. Hay momentos donde se enfrentan cosas, situaciones demasiado, demasiado difíciles, ¿verdad? Y para poder continuar y poder ver la empresa hasta donde está en este momento se pasan situaciones bastante duras. La fabricación de cajas es para Flor y sus hijas la línea del éxito. Y entre todas ellas, un hombre sobresale para reforzar la tensión de los pedidos que para esta época aumentan significativamente. ¿Ha habido algún momento en el que usted diga, no, no, ya no pude más, ya estoy, ya hasta aquí llegué con esto? Pues hubo un momento y luego yo dije, no, no la voy a dejar caer en realidad, ¿verdad? Porque hubieron momentos en los que tuve que decidir, tomar decisiones entre si comíamos o comprábamos madera. Y la decisión era comprar madera. Entonces hubieron momentos donde tuvimos que aguantar hambre para poder comprar la madera y poder seguir con la producción. Todas las muchachas identificadas, apuntadas, contratadas. Exactamente. Todas mis hijas siempre me han apoyado. ¿Te echaron para ti? No, no, no. Ellas siempre han estado a mi lado, siempre me han apoyado. Ahora está metido en esto de la madera. ¿Y cómo hace? ¿Aprendió todos los secretos? Exactamente. Se aprende mucho, se le toma mucho amor al estar llena de acerrim, ¿verdad? Se le toma mucho amor a todo esto, el poder sentir que a veces no puedes ni abrir los ojos porque tienes mucho acerrim, pero es muy lindo. ¿De dónde salen los diseños? De mi cabeza. Con el taller consolidado queda atrás una historia que resulta doloroso recordarla. Estuve a punto de perder la vida. Yo sí tengo un mensaje para las mujeres. Estas mujeres que están siendo agredidas, mujeres que viven en un hogar de violencia, no vivan ahí, no vivan sumidas en ese mundo tan oscuro porque yo lo viví. En tres ocasiones se trató de matarme y yo tomé la decisión de irme con mis hijas y acá estoy. Yo empecé con una amiga vendiendo chicharrones para poder recoger dinero y poder comprar madera y vendiendo chicharrones yo los fabricaba, vendía arroz con leche, vendía ceviche y todo eso y ahora estamos acá, ¿verdad? Ella misma busca las maderas, las selecciona y las traslada hasta el taller. En poco tiempo quedan convertidas en útiles artículos que para la familia resultan muy versátiles. Todo implemento que aquí nace lleva bien estampado el sello de calidad de la familia Conejo, un taller con talento femenino. Una guerrera de armas tomar que decidió ver en la prueba una manera de salir adelante. Qué importante es aprender todos un poco de esto porque a veces la prueba obviamente nos asusta y a veces nos hace refugiarnos en cosas que no son correctas en vez de empoderarnos, agarrar el toro por los cuernos, y salir adelante. Así que muchas felicidades. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo le va al galán. ¿Recuerdan? Si usted nos viene sintonizando, le refrescamos un poquito la memoria. El galán se fue a buscar trabajo como pescador con su mamá a Isla Caballo. Esa es la aventura de hoy. Esa es la aventura de hoy. Parece que le ofrecieron un trabajito a la mamá del galán por ahí como ordeñando vacas y todo el asunto. No le fue muy bien. Yo no sé si era una cabra o una vaca. No me acuerdo. Era una cabra, yo creo, ¿verdad? Tenés toda la razón, sí. Una cabrita. Pero como que hubo ahí un imprevisto y entonces, miren, la mamá del galán hizo estas. La rayó, como decimos los ticos. Sí, pero bueno, ahí lo que nos dijeron era que iban a pulsearla como pescadores, así que quien quita un quita y después de este trabajo venga algo mejor. Bueno, vamos a ver cómo les termina de ir. De aquí la única manera que yo creo que ustedes se pueden ir de este pueblo de Lepanto y con platita en bolsa es ir a pescar a Isla Caballo. Es lo que veo. A pescar. Ah, sí, yo sé pescar. Ve, eso sí. Viera yo como he pescado. No, mamá también, mamá. Mamá, usted no me conoce todavía a mí. Viera yo como he pescado, mamá. Vea, mamá, hasta llevamos pescado para casa y todo. Y nos ganamos salguito, mamá. Vamos, mamá, vamos. Y verá, confía en mí, mamá, confía en mí. Que me queda, tengo que seguir. María, vamos, usted nos llevaría. Vámonos ya, la panga está esperándonos nada más. Ah, sí, vamos, vamos. No quiero que nos vaya bien, ¿verdad? Sí, vamos, vamos, María, vamos, vamos. Vamos. No quiero que nos vaya bien. Bueno, aquí los dejo. Sí, María, está bien. Misión cumplida. Ahí está ese señor, ahí vive él, el paisa. Sí. Ustedes verán. Cuéllense. Le decimos a él de la pesca. Ok, dígale a él y él le dice a usted qué es lo que tienen que hacer. Sí, está bien, María. Yo me la bendigo. Hasta luego. Buena suerte, que Dios me la acompañe. Yo se lo pague, pero Dios me la bendiga. Que yo me la acompañe. Sí, sé mucho. Ahora pasamos a darle pesca. Ok, bueno. No quiero que agárrenme. Sí, sí, sí. Sí, se lo pague, María. Yo le acompaño, María. Es que venía a pedirle un favor. ¿Usted no cree que podamos ponernos a pescar para ganarnos algo? Tantena, no. Tantena, no. Sí, pero es que no anda. ¿Usted me prestaría un bote? Claro, yo le prestaría un bote, claro. Sí, ahí hay cuerda y todo. Sí, hay cuerda. Ah, sí, señor. Está bien, paísa. Se lo pague. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Mamá! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, mamá? ¿Qué le pasó? Me aguanta a ti ver, es que yo sería bien aquí. Ah. ¡Mamá! 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 Eso sí estuvo muy mal, Galancito. Usted tiene que ayudar a su mamá. Está bien que salga corriendo cuando se jala una torta en cualquier lado. No, no, no está bien. Pero menos con la mamá. O sea, si la mamá está ahí en el piso tratando de salirse de ese nudero y de ese enredo, y te salen corriendo, qué barbaridad. Bueno, amigos, lo dejamos agradeciéndole su compañía y lo hacemos con un cierre de broche de oro. Con el talento costarricense de El Son del Profesor. Y con el permiso de Limón. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Hola, don Octavio. ¿Cómo va la cosa? Camino por las calles de Limón. ¿Qué rica sensación? Limón es una fiesta. Limón tiene su son. Permiso, Limón. Permiso, Limón. Te robo el calipso, te quito el pambón. Permiso, Limón. Permiso, Limón. Te robo el calipso, te quito el pambón. Ahí va mi gente. Camino al Tajamar. Allí está el mercado. Ya huele a rice and beans. Con lente.